Ayer pude ver el autor, película dirigida por Manuel Martín Cuenca, basada en una novela de Javier Cercas, El Móvil. En esta película contamos con Javier Gutiérrez, un actor fantástico. Le tuvimos en La Isla Mínima, en plan de fuga, en la serie Águila Roja. Está en muchísimas películas buenas del momento españolas. También le tuvimos en Assassin's Creed. Tenéis ahí a Antonio de la Torre, que actorazo señores, tarde para la ira, que Dios no les perdone. También está en muchas películas buenas que tenemos hoy en día, de las estrenadas, de las hechas aquí en España. Seguramente dará el salto a Hollywood en no mucho tiempo. Tenéis a María León, que interpreta a la mujer del protagonista, este Álvaro. Un hombre que tiene el sueño de ser escritor, de alcanzar el éxito, como lo ha alcanzado su mujer, con una gran novela. Él va a clases, lleva mucho tiempo yendo a clases. Es una persona que no tiene ese don, que necesita, pues, algo. Necesita un apoyo. Un apoyo que no le da a su mujer. Su mujer le ve, pues, como un pringao. Este hombre, pues, tiene ese sueño. Trabaja en una notaría. Esta película a mí me ha gustado muchísimo. No solo por la interpretación de Javier Gutiérrez, vaya momentazo ese en el que, bueno, literalmente se despelota, lo tenéis que ver. Sino por lo original que es, lo fresca que es. Cómo nos va presentando a los distintos personajes. Los vecinos mexicanos, la vecina o la portera. Es cierto que nos quedamos sin saber si hay más vecinos, porque parece que solo hay, pues, el protagonista, este Álvaro, la vecina, el vecino de arriba y los mexicanos. Y tampoco es que nos haga falta conocer a más vecinos, pero es curioso, ¿no? Que solo se, en la película o durante los 112 minutos que dura esta película, únicamente nos presentan a esos personajes, que son los que el protagonista utiliza, sí, de mala manera, en muchos momentos, para escribir su novela. Me ha gustado mucho el personaje de Antonio de la Torre. Los encuentros que tiene con el protagonista, siempre ahí comiéndose un chuletón. Bueno, todo esto yo creo que está metido un poquito para reflejar la posición esta de superioridad que tiene el profesor respecto a este hombre que tiene su sueño, su gran sueño incomprendido por su mujer, también por el profesor, pero el hombre va a hacer todo lo posible, nunca mejor dicho, para alcanzar su sueño y ya lo veréis. Es una película que os va a sorprender muchísimo por la interpretación de Javier Gutiérrez. Ya nos había demostrado que es un grandísimo actor, pero es que aquí está, va un paso más allá, va un paso más allá y yo espero que se lleve el Goya. Es cierto que tenemos muy buenos actores y aquí también está genial Antonio de la Torre. María León, a veces me ha gustado, a veces no tanto. Es una película a nivel técnico fantástica por la ambientación en Sevilla, es un personaje más. Esas calles al lado del río me recuerda muchísimo a la película esta de Woody Allen, Medianoche en París. Es una película que tiene una fotografía muy buena, el uso de los colores, cómo encuadra a los protagonistas, cómo encuadra el lugar donde se encuentran los protagonistas. Es una película que nos mete también muy bien en ese verano, esos ventiladores, ese ruido de los ventiladores, el colega que tiene ahí en el trabajo, que te partes de risa con él, un tío pesado, cansino, el jefe del protagonista también con esos cuadros, esa dictadura. Nos mete el director en la cabeza del protagonista, en su angustia, en cómo maquiavélicamente va moviendo sus piezas para conseguir sus objetivos. Pero bueno, al final hay un giro que os va a resultar muy sorprendente. Lavante Sonora también con José Luis Perales, muy buenos los dos temas que tenemos al principio de la película y al final. El comienzo con el tema de José Luis Perales y lo que vemos en pantalla me ha gustado muchísimo. Es una película que a veces se hace un poquito larga, es una película que tal vez tiene cosas que dices, esto está muy cogido con alfileres, con pinzas, pero a mí me ha parecido una propuesta muy fresca. Me ha gustado mucho también el aspect ratio, una imagen muy cuadrada y a nivel técnico pues destaca por los planos, por el encuadre de los protagonistas, entonces por el uso de la luz, de los colores, en la casa del protagonista con ese color blanco, ese ordenador, ese aspecto minimalista, pero luego contrastado con lo que vemos en la casa o en las casas de los otros vecinos. En la casa del vecino de arriba, con todas esas cabezas. Bueno, esto es algo que tendréis que ver vosotros cuando la veáis en el cine, si finalmente la veis. En la casa de la vecina de abajo. Me ha gustado mucho la escena en la que esta mujer pues canta y fantástico al final de esa escena lo que hace el que está ahí, en ese karaoke. En definitiva es una película súper recomendable que destaca no sólo por la actuación de Javier Gutiérrez y Antonio de la Torre y María León, sino por el acabado estético, el guión, la trama, los giros en la misma y a la que yo le voy a dar un 7,5. Como siempre, si la visteis o no la visteis, dejadme vuestros comentarios en la caja de comentarios. Un saludo y gracias. Gracias.